Hay poder en la sangre de Jesucristo, la flipar, y allá de la República del Salvador, nos trae el Dios de los cielos en esta mediodía de gloria, a traerle una palabra, bendito sea el Señor de la gloria al hombre, traerle una palabra, bendito sea el Señor de los cielos a la mujer, gloria al cordero, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria, poder en la sangre de Cristo, beso gloria al Señor, oiga bien, bendita sea la misericordia de Dios, es que la Biblia dice, esa palabra de vida, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, el Dios de los cielos no quiere la muerte del que muere, y mientras el hombre camina en el pecado, está muerto, dice la Biblia, bendita sea la misericordia del Señor, pero por eso Dios le está mandando palabras, por eso Dios le está mandando el mensaje, por eso Dios le está mandando el pregó, bendita sea la misericordia de Dios, a través de la iglesia, va a que el incapacito de Dios, internacional, va a que la gripa. ¡Glorados! Santo, Cristo vive, поэтому, ¡Glorados, el Señor de los cielos en esta hora de gloria! ¡Moderoso, Cristo! ¡Glorados! ¡Resp Nelson, Christo, VenerAhien! ¡Glorados, el Señor de los cielos en esta hora de gloria! ¡Horsten while, os doing! ¡Glorados, Cristo! Porque así dice el grito de la gloria, y aquí estoy a la puerta, y aquí estoy a la puerta, y aquí estoy a la puerta al aplicar, alabarnos en Dios de la gloria. Y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, gloria a Dios. Llenaré con él, bendita sea la misericordia de Cristo, y él conmigo, gloria al Señor. Oh mi alma, la gloria de este Cristo que cambia, y alma, la gloria de este Cristo que transforma, Jesucristo te anda buscando, Jesucristo te anda buscando, Jesucristo te anda buscando. Hola Dios, Cristo vive. El Señor de la gloria, y venirse a los pies de Cristo, y venirse a los pies de Cristo, y el camino, es la verdad, es la vida, alabarnos al Señor de la gloria, y Señor de señores. Bueno es el Señor, y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Ahora mi hermana Patricia, con una oración poderosa, para dar apertura en esta hora de gloria. Gloria a Jesús, bendito Cristo. Poderoso Dios, le damos las gracias a mis padres celestiales, por permitirnos nuevamente, traerle una palabra, por permitir nuevamente, anunciar las nuevas, las buenas nuevas, las nuevas misericordias. La misericordia, la misericordia, oh poderosa Dios, vamos a venir en palabras de oración, presentando, 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 presentando este culto, presentando, presentando, presentando. por renunciar, Cristo Jesús, la salvación de Dios para estas almas, poderosos Dios. Cristo, Señor amado, rompe toda cadena, toda obra de diálogo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venga ensinando, Señor, que la vida cae uno de los corazones, poderoso Jesús, Cristo Señor amado, esta tarde de gloria, oh Santo, adobando tu nombre, Padre bendiciendo, en el nombre de Jesús, Señor, poderoso Dios, quita ese velo, quita ese velo, bendito Cristo, que es amo, Señor, bendito pueblo, Señor, respalda a mis padres, a mis fuerzas, para seguir avanzando, para seguir adelante, Padre, con toda cadena, Padre, mi hermano de Roberto Saldana, bendígalo, Padre, liberta, Señor, este pueblo, Padre, a mis hermanitos que están conectados, Padre, liberta al amigo, Padre, liberta a todo el que no te conoce, Padre, toca los corazones, Espíritu Santo, toca los corazones, mi rey, amado, levanta, hombre y mujer de valor, levanta, levanta, tu pueblo, Señor, gracias, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos respuestas aquí en el ámbito a mi hermanita, purificate, Señor amado, toca las almas, toca el perdido, Señor amado, toca el Nazareno, toca Espíritu Santo, Hijo de Espíritu Santo,게iguado, rapta o Modesto, que estamos, Espíritu Santo, nunge, Papá, genio eres de estos alabanzos, genio eres de esta adoración, Padre amado, saber a su cruzación, gracias vir THERE y poder o so, eso, alegria crustá a mi hermano, déjame a dios. hola 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 ¡No, Dios mío! ¡Gracias por ver el video! 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 A traerle palabras de vida a las mujeres Vamos a cantarle unas alabanzas de gloria Al Señor en esta hora poderosa Bendito sea el Señor de los cielos Y el malaba a la gloria de Cristo Y en la ciudad de Virginia nos hemos movilizado Muy bien Desde allá desde Lisboa, Virginia Bendito sea el Señor de la gloria A traerle una palabra de vida A traerle una palabra de salvación Santo Santo Amén ¡Gloria! 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 Busqué muchas maneras Cambiar a mi vida Sirviendo a Dios es muerto Hecho de mano sin Y nunca, nunca pude hallar razón Mi Dios solo mi Dios Mi Dios solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz ¡Gloria! 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 Dicen muchos engaños de sin sabores, falsa. Si aquí estamos en la antipada, hermano. Ahora estoy feliz con él y no les debo reír los años que sin Dios pagué. No los quiero ni recordar, yo quiero serles siempre fiel. Fue grande salvación me dio y sé que reinaré con él al fin de esta dispersación. Se prima el hombre que no ha entendido. Que nunca lo que consiguió a la salvación. Pero cuando todos al evangelio hemos creído, entonces Cristo proporciona la salvación. Y ahora que anda mi hermana Pati con todo mi hermano y no les debo reír los años que sin Dios pagué. No los quiero ni recordar, yo quiero serles siempre fiel. Fue grande salvación me dio y sé que reinaré con él al fin de esta dispersación. ¡Aleluya! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Gloria a Cristo! ¡Poderoso! Cristo vive poderoso Dios aleluya Santo Cristo vive gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria a Jesús hoy es el día de ese en Washington hay poder en la sangre de Cristo vamos a seguir cantando al Dios de la gloria vamos a ir en ese aspecto de Dios, gloria al Señor informacional pregúntole palabra de Dios pregúntole la palabra de Dios pregúntole esa palabra de esa forma pregúntole esa palabra que rompe la cadena aleluya gloria al Señor en esta hora poderosa bendito Cristo poderoso Rey que bueno es el Dios de los cielos en esta hora de gloria bendito Dios hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de poder bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria mi alma alaba la gloria del Cordero poder en la sangre de Jesús aleluya 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 La gente dice que somos los locos de la ciudad, la gente dice que somos los locos de Granita, porque andamos en la guerra, porque andamos por las calles predicando la guerra. Loco, loco para yoga, loco, loco para yoga, loco, loco para yoga. Así, 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 así se alabó Dios. Así, 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 así se alabó Dios En su palabra viva se mueve la mano de Dios En su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder En su palabra viva se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y la mano versía y venía Se mueve con poder Corre, corre, satanás Corre, corre, date prisa Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza Corre, corre, satanás Corre, corre, date prisa Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza Los ciudadanos no tienen poder 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 Ni Jesús tiene poder Ni Jesús tiene poder Ni Jesús tiene poder Ni Jesús tiene poder He levantado a mener en el concojo de malvendidas se levantó, de la tumba se levantó machacarle la cabeza. Ya lo, ese necesita poder re! para machacarle la cabeza. Te he jugado en plato, machacado dondekeeping historia Me chacaló, me chacaló, me chacaló, me chacaló, la sangre de Cristo. Tiene poder, tiene poder la sangre de Cristo, tiene poder, porque mi Jesús tiene el poder, la sangre de Cristo. Tiene poder la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, porque mi Jesús tiene el poder, y corre, corre Satanás. Corre, corre, date prisa, ya llegó el poder de Dios para darte una paliza. Corre, 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 date prisa, ya llegó el poder de Dios para darte una paliza. Así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Salabamos Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su voz, y andarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el celso en sus caminos. Porque Jehová, más mira, de lejos al altivo. De Jehová es grande, porque Jehová es el celso en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Que le alaba con poder, aquí está el pueblo de Dios. Que le alaba con poder, el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Pero dime, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios, pero dime, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios, y como le vas a hacer, y como le vas a hacer, y cantar voy a orar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El momento, mi amigo, bendito sea el Dios de la gloria! ¡Bendito a Cristo! Amo de iglesia, pacto de Dios internacional. Atraele una palabra a este lugar. Atraele un mensaje al hombre que cabina en el pecado. Lo lleva ciego el diablo, pero por eso le está matando palabras a Jehová. Por eso le está matando palabras a Jehová, bendito sea el Dios de la gloria. ¡Amén! Por eso le está matando palabras a Jehová. ¡Gloria al Señor en esta hora de gloria! Mi alma lava la gloria de Jesucristo, para que el hombre deje el pecado. Para que el hombre deje el pecado. Para que la mujer deje el pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito Cristo! ¡Cose el que Dios me lo bendiga, hermano! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias! ¡Qué bueno es el Dios de los cielos en esta hora poderosa! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a oír a la palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Cristo! ¡Vamos a ir a la Biblia en esta mediodía de gloria! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Poderoso es el Señor! ¡Segunda de Corintios, capítulo 4! ¡Vamos a ir a la Biblia en esta mediodía de gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a ir a la Biblia en esta mediodía de gloria! ¡Fue honda de Corintios 4.4! ¡La gente dice que estos hermanos aquí en la Lusa se van a hacer bien blanquitos! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ven! Así es. ¡A predicar la palabra me ha traído Dios a la Biblia en la Lusa! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ven! ¡Aquí debajo del sol, bendito sea el Dios de la gloria! ¡Lo más que voy a hacer después es arderme la cara, pero te voy a ir a la palabra! ¡Ven! Así es. Segundo de Corintios 4.4. ¡Gloria al Señor en esta hora de gloria! ¡Mazcual el Dios de este siglo! ¡Bendito Cristo! ¡Cristo vive! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dice la Biblia bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡El Dios de este siglo le llegó al intentamiento a los incrédulos! ¡Para que no le resplandezca! ¡Para que la luz del Evangelio de Cristo no le resplandezca! ¡Gloria al Señor en esta hora poderosa! ¡Aleluya! ¡Mi alma lava, ayúdeme! ¡Mi alma lava, la gloria del Señor en esta hora de poderes! ¡Para que la luz del Evangelio no le resplandezca! ¡Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria! ¡Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria! ¡Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de poderes! ¡Oígame bien lo que dice la palabra del Dios de los cielos en esta hora de gloria! ¡Oígame bien lo que dice la palabra del Dios de los cielos como camina el hombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! 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 ¡URUya! ¡Poder en Jesús! ¡Aleluya! ¡Poder en Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Ven, aleluya. Aquella generación, oiga. Aquella generación, gloria al Señor. ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria al Cristo! ¡Bendito sea el Señor! ¡Fiesta, aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Alaba mi alma, la gloria de papá! ¡En esta hora, pues! ¡Bendito sea el Señor de los cielos! ¡Bendito sea el Dios, aleluya! ¡Aleluya! ¡Por eso dice la palabra! ¡El Dios de este siglo! ¡El Dios de este siglo! ¡El Dios de este siglo! ¡Aleluya! ¡El Dios de los cielos! la verdad no estará libre aleluya gloria a cristo aleluya 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 Esta es la condenación, dice Juan 319. Esta es la condenación, gloria a Dios. Que la luz está viniendo a la aplicar. El mensaje de Dios está viniendo a la aplicar. Pero el hombre está rechazando la palabra. Ven, aleluya. El hombre está rechazando la palabra. El hombre está rechazando la palabra. Gloria a Cristo. El hombre está rechazando la palabra. La mujer está rechazando la palabra. Bendita sea la misericordia de Dios. Bendiga en tu oportunidad. No sigas de rebelde. No sigas de perverte. Gloria a Dios. Cristo vive. El poder en la sangre de Jesús en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia de Dios. Bendita sea la misericordia de Dios en esta hora de gloria. El poder en la sangre de Jesús en esta hora de gloria. Mi alma lava la gloria del Señor en esta hora de gloria. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. La dociidad de sirviente del diablo. La dociidad de esclavo de Satanás. La dociidad bendito sea el Dios de los cielos. Ven a Cristo, gloria al Señor. Ven a Cristo, mi alma lava la gloria del Señor en esta hora de gloria. Al amado sea el Dios de la gloria Es que muchos en este lugar dicen no Si yo ya conocí a Cristo, no rebeldes Si andas apartado Es porque no lo has conocido todavía Es porque no lo conociste todavía Bendito sea el Dios de los cielos Porque muchas congregaciones hay aquí en este país Pero en que en poquitas es a donde Se predica la verdadera palabra de vida Al amado sea el Señor de los cielos En esta hora de gloria Mi alma lava, la gloria del conero Cristo vive Muchas congregaciones Bendito Cristo A donde han metido payasadas A donde han metido todo tipo de desinvergüenzadas A donde está el adultero Con privilegio Aleluya Ahí está el fornicario con privilegio Bendito Cristo ¿No están tratados hoy? No, no andamos mi hermanita Pero aquí, por aquí está cerca la iglesia profética Lleguese ahí con todo Aleluya Aleluya Ahí está la dirección Sí, sí, así es Amén Gloria al Señor A donde están los pastores Hijos del diablo De aquí que no sale Hijos del diablo Sancochados Poder en la sangre de Jesucristo Pastores Hijos del diablo Gordo Gordo Hasta más negro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gordo ¿Dónde están? Mi alma lava la gloria del cordero En esta hora poderosa Poder en la sangre de Cristo Ven a Jesús Aleluya 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 En los cuales dice la palabra El Dios de este siglo Oiga lo que declara Pues que el hombre camina ciego Camina ciego el hombre Aleluya Camina ciego Yo estuve en una iglesia Yo este diablo No era, no era nada rebelde Andaba apartado de Cristo No era nada El hombre que conoce al Señor No vuelve atrás Bendito sea el Dios de la gloria Poderoso Dios Aleluya Aleluya Gloria a Cristo Si es, aleluya Si es, aleluya Si es Dice Mateo capítulo 7 Verso 24 Que aquel que está parado en la roca No vuelve atrás por nada Mi alma lava la gloria del cordero Aleluya Aleluya Que leclamos a creer En este mediodía de gloria Trayéndole esta palabra Trayéndole este mensaje Trayéndole este tremor Aleluya 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 Cristo te quiere dar salvación, Cristo te quiere dar libertad, oh mi alma, alabas, la gloria del mortero. Poderoso Dios, aleluya. En los pueblos, el Dios de este siglo, oiga. Es que allá andaba yo pues. Aleluya. Me andaba ciego el diablo, todo lo malo le decía bueno. Qué buena está esta cerveza, dice el hombre. Lideroso Dios, aleluya. Qué buena está este cigarro, dice el hombre. Qué buena está este puro de marihuana, dice el rebelde, aleluya. Porque me andaba ciego, Dios va a lo respetar. Bendito Dios. Pero llegó la misericordia de Dios. Llegó la misericordia de Cristo. Por eso es que andamos en estas calles, oiga. Por eso es que andamos en estas calles, gloria al Señor. ¡Aleluya! Porque llegó la misericordia de tu papá. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En esta hora de gloria. ¡Gloria a Cristo! En esta hora de poder. Llegó la misericordia. Bendito sea el Señor de los cielos. Porque el hombre no puede cambiar al hombre. Sí, aleluya. Los gobiernos no pueden cambiar al bandillero. Los gobiernos no pueden cambiar al drogadicto. Los gobiernos no pueden cambiar al borracho. Pero Jesucristo lo liberta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesucristo lo levanta! ¡Aleluya, Señor! Por eso estamos aquí en esta hora de gloria. ¡Por que Cristo te quiere dar vida! ¡Escapa por tu 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 vida! ¡Aleluya, Señor! ¡Escapa por tu vida! ¡Aleluya, Señor! ¡Escapa por tu vida! ¡Escapa por tu vida! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Verón, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo. Amén, aleluya, Dios le bendiga. Cristo te llama, aleluya, Padre. Poderoso Dios, aleluya. Cristo te llama, bendito sea el Señor. Gloria, gloria, Cristo. Bendito sea el Dios de la gloria. El diablo le ha puesto al hombre. No se la pueden quitar con agua bendita. ¡Aleluya! ¡Sí, es! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Aleluya, poderoso Dios! ¡Sí, es! ¡Venga, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya, aleluya! ¡Y los besos de mi abuelita, donde podrían cambiar! ¡Sí, es! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios, aleluya, aleluya! ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso Cristo! ¡Poderoso! 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 ¡Hay poder, hay poder en Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es Cristo, gloria al Señor! ¡Qué bueno es Cristo, bendito sea el Dios de la gloria! ¡Eluya! ¡Qué buena es la misericordia de Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Amigo! ¡Amigo del anglo y flore! ¡Y en ira por esta tierra! ¡No esperes tanto! 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 ¡No sigas despreciando la misericordia! ¡Sí, es! ¡Poderoso Dios! ¡No sigas despreciando la oportunidad! ¡Que Dios te está dándonos! ¡Bendito sea el Dios de la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡No esperes que te llegue la muerte! ¡No esperes estar en el izquierdo clamando! ¡Mistericordia a todos! ¡Huyer el día de la oportunidad! ¡Huyer el día de la gloria! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Huendureka! 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 ¡Huendureka tu corazón! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Ah, el hombre dice no! ¡No, dice el hombre! ¡Este no puedo dejar el pecado! ¡Claro que no se puede! ¡Sí! ¡Si no llega a Cristo, no se puede! ¡Así es! ¡Si no llega a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no podía, gloria al Señor Muchas veces dije yo Me voy a apartar de este mundo Muchas veces dije yo Me voy a apartar de este pecado Muchas veces dije yo Poderoso Dios Aleluya El hombre con su propia fuerza Gloria a Cristo El lazo de la ceguera Que Dios fue este el diablo Pero cuando llegue a Jesús Gloria al Cordero Ese santo que no estando El Cristo rompe las cadenas Aleluya al Cien, amén Poderoso Cristo Poderoso Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Amén 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 Ciego caminaba, bendita sea la misericordia del Señor, en esta hora de poder, pero llegó la misericordia bendita, bendita misericordia, al amor del Señor de los cielos, llegó la misericordia, llegó la misericordia, bendita misericordia de Dios, y llegó al lado de la gloria del Cordero, fue el callado donde me encontraba, esa es la primera carta de Corintios, siendo el papel de esta tierra, siendo la basura de esta tierra, donde nadie daba nada por mí, donde todo me despreciaba, donde lo que quería el hombre era fatal, gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, llegó la misericordia de Dios, Dios me sacó del basurero en el que me encontraba, Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, que me la bendiga mi hermanita, que me la bendiga, al amado sea el Señor de la gloria en esta hora de poder, Cristo te llama, aleluya, el Dios de este siglo, mire pues, el Dios de este siglo, mire pues, no, dije el hombre, si yo que haces mi gran trojona, yo estoy más bendecido que usted, el Señor, usted tiene carro, yo no tengo, pero yo tengo a Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, así es, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, 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 bendita sea la misericordia de Dios en esta hora de gloria, por eso esta goza que en esta mediodía debajo de este sol, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, fiel, valerlo vamos, es, amados, es que aquí hay bebida, aquí hay, Dios la bendiga, de walkedolita y yo la bendiga, yo la bendiga, usted no va a decir a mi, no me hablaron, pourquoi no, este rojo vino a traerle palabras, este rojo vino a traerles mensajes, bendita sea el Señor de los aspectos, aleluya, Poder en el sol Amigos Buscándote dice Dios Aleluya, poderoso Dios Mientras puedas ser hallado Gloria a Cristo Se determinaron las oportunidades Así es, aleluya Se fue sin Dios No hay oportunidad ya Bendita sea la misericordia de Dios En esta hora poderosa Pero ahora mi alma Alaba la gloria de Cristo Poderoso Cristo Quiero entrar en tu corazón Quiero entrar, quiero entrar Quiero entrar, te dice el Señor Quiero entrar, ábreme en tu corazón Aleluya Ábreme en tu corazón, Gabriel Cordero Ábreme en tu corazón Como dice Romanos capítulo 10 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Amén, aleluya Amén, aleluya Gloria a Dios, aleluya Aleluya Gloria a Cristo Si es, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En los cuares En los cuares Oiga, como va No, dice el hombre Si va a Estados Unidos A disfrutar He venido Si es, así dice Necio Aleluya Aleluya Si ahora venieran a pedir tu alma ¿Qué papá irá a disfrutar después que se muera? Fuego Ya no va a haber disfrute De nada Ya no va a haber Coca-Cola Con hielo Si es Ya no va a haber horchata Con hielo Ya no van a haber cocosa Con hielo Bien Ya no van a haber hamburgues Aleluya Ya no va a haber jitari Aleluya Vamos a haber mil niggres ¡Peroza, Dios! Vamos a ver, aleluya Solo juego Aleluya Solo juego Jesús, aleluya Solo juego y angustia Poderosa Dios, aleluya Dígame misericordia Por eso nos ha traído Dios ¡Gloria a Cristo! Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama ¡Gloria, aleluya, 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 aleluya! Poderoso Dios, aleluya ¡Gloria a Cristo! Estamos invitados Poderoso Dios, aleluya Poderoso Dios, aleluya ¡Gloria a Cristo! Bendito Cristo, Señor amado, Señor amado, poderoso Dios, hay poder en Cristo Jesús. Maranata, 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 gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Ven a Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ven a Cristo! ¡Ven a Cristo! ¡Ven a Jesús! ¡Ven a Cristo! ¡Ven a Jesús! ¡Ven a Cristo! ¡Ven a Jesús! ¡Ren a Jesús! ¡Ven a Cristo! ¡Aleluya! ¡Ven a Jesús! en esta hora de gloria hay poder en Cristo Jesús Aleluya Aleluya poderoso Dios 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 Aleluya poderoso Dios